No les da autoridad, ni serpentes costales, ni trinitarios, ni mormones, ni adventistas para meterse con un alma, dice la Biblia Y pastores, escúcheme, cuando ustedes dicen que Satanás hace milagros que se sabe la Biblia, que da cosas, están diciendo algo que no es correcto ¿Sabe por qué? Porque el Omnipotente y el Todopoderoso es Dios Resulta que hace rato me encontré como pastor y él me dice que yo tenía que rendirle cuentas a Dios Igual el teólogo, porque lo que yo hacía estaba mal Y yo le dije, no sé si está mal, pero yo le dije Que ofrendaran todo lo que tenían Yo le dije, vamos a ofrendar, yo todo lo que tengo y usted todo lo que tiene aquí ya para un pobre Y él dijo que no, que el diablo también hacía milagros Respeta el malo, que el diablo también hacía obras de caridad En esto conocerán que soy mi discípulo si tuvieras amor los unos por los otros A Jesús se le dijo, tiene que llegar al Golgota, al Monte Calvario con esa cruz aquí Y morir por todos Y él no se devolvió la carga por usted y por mí y por este mono Entonces, el Señor Jesús bendiga de una manera muy especial a Rubén el Profe Un influencer que por la gracia y la misericordia de Dios Ha sido tocado por el Espíritu Santo para hacer una obra Que para muchos, entre pastores y llamados cristianos Es una locura que un joven con su respectivo look que maneja su cabellito blanco Su modita de joven pupi, su patineta y sus tatuajes, sus gafas y sus cosas Sea indigno, según algunos, dejar a conocer el mensaje y la palabra de Dios De cierto os digo que si estos callaran las piedras clamarían Vea pastorado y cristianos del mundo entero En 1 Corintios 9 dice Y esto, dice, no eréis Ni los fornicarios Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones Ni los estafadores Erearán el reino de Dios o de los cielos Así dice, 1 Corintios 6, 9 Pero El 10 dice Y esto Eráis algunos de vosotros Vea pastorado y cristianos del mundo entero La Biblia dice que por gracia sois salvos Y Él os dio vida Cuando estabais muertos en delitos y pecados ¿Qué era usted pastor? ¿Qué era usted cristiano? ¿Qué era usted cristiana? Antes de por la gracia y la misericordia de Dios Haber recibido la salvación Y el Espíritu Santo ¿Qué era? No me lo diga Dios lo sabe ¿Qué es hoy? 5 verdades bíblicas Es un hijo de Dios Es heredero de Dios Es un linaje escogido Es un pámpano Y es la niña de los ojos de Dios Y es que este joven Por el look No lo puede ser Vea hermano Para Dios no hay nada imposible Según nos escogió En el antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él Otra verdad Él Se va a presentar a sí mismo Una iglesia santa Gloriosa Sin mancha Y sin arruga Y no depende del que quiere Ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia Aún en las noches Me enseña mi conciencia Dice Y el que los llamó Los santificó Los glorificó Dice la Biblia Mira a mí se salvos Todos los términos de la tierra Vea Con esto Ustedes Van a quedar maravillados Y sorprendidos Pastores Y cristianos del mundo entero Dos versículos El que encubre sus pecados No prosperará Mas el que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Y Joel 2.28 dice Usted que no puede ser mentiroso a Dios Porque es imposible que Dios mienta Dice Joel 2.28 Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Toda La exégesis Y la hermenéutica Ahí Encierra el mundo entero Toda carne Y ahí está este mono O Rubén el profe Sobre toda carne Dios Derramó su espíritu Según Joel 2.28 Toda No lo pueden sacar a él Vea Si él se condena Deje que Dios lo condene No veréis Dios no puede ser burlado Los que nombres en brazos también se ganarán No condenéis para que no seáis condenados Ni tampoco juzguéis Hemos hablado con pastores Que nos dicen Ustedes son un par de ¿Sabe cómo nos han tratado? Ustedes Son un par Vea De miserables ¿Y sabe qué dice la Biblia? Miserable Pobre, ciego Y desnudo Éramos antes Pero ahora ¿Sabe qué somos? Bienaventurados Por haber recibido la misericordia de Dios Tanto esperas yo que no entendiera Como una bestia delante de ti Miserable Era Pablo Pero Pablo Recibió El bautizo por Ananías Y entró a la gracia Pastores Vea pastores En esto conocerán Que soy mi discípulo Si tuvieras amor Los unos por los otros En todo tiempo Amar amigo Y es como un hermano En tiempo de prueba Y los dos mandamientos Más poderosos son Amar a Dios Y al prójimo ¿Y ahí qué? Un hombre Iba caminando De Jerusalén A Gaza Y mientras iba caminando Fue asaltado Por unos ladrones Hiriéndolo Dejándolo Casi medio muerto Pasó un levita Puede ser usted O su hermano O uno como Como los que son Soberbios y altivos Y mirándolo Medio muerto Siguió él Siguió de largo Luego pasó un sacerdote Y mirándolo de largo Siguió Y pasó un samaritano Lo atendió Lo curó Y pagó Para que lo siguieran cuidando ¿Sabe qué dice la Biblia? Que al hijo pródigo El papá Le mandó a hacer fiesta A un hijo Cuanto más La Biblia dice Que si alguno hace volver Al pecador del herro De su camino Salvará de muerte un alma Y cubrirá Multitud de pecados Y nosotros Que somos fuertes No Debemos agarrarnos A nosotros mismos Y no soportar La flaqueza De los que son débiles Y con esta Dice así Ninguno Tenga más alto concepto De decir que el que debe tener Sino que piense De decir con cordura Estimando a los demás Como superiores a sí mismos Al que te Dice la Biblia Al que te obligue A llevar una carga Ve con el dos Si te golpean en esta Ponga esta Siguiendo el ejemplo De sus pisadas Dice Despreciado y desechado Entre los hombres Barón de dolores Experimentado en quebranto Como cordero fue llevado Al matadero Jesús A Jesús se le dijo Tiene que llegar al Golgota Al monte Calvario Con esa cruz aquí Y morir por todos Y él no se Devolvió Por usted y por mí Y por este mono Entonces De quien es la gracia De quien es la salvación Quien perdona los pecados Quien santifica Usted no sabe que hacerle En secreto Puede que ore El corazón del hombre Solo conoce Dios Dios no más Dice Yo que escudriño La mente y el corazón Nadie más hermano No se metan con nadie Eso no es de Dios Y más decirle a uno Que uno es un miserable Que uno es un resentido Que uno es un pobre pelagatos Que es un gamín Que es un habitante de calle Incluso que es un desechable Y pastores Escúcheme Cuando ustedes dicen Que Satanás Hace milagros Que se sabe la Biblia Que da cosas Están diciendo algo Que no es correcto ¿Sabe por qué? Porque el omnipotente Y el todopoderoso Es Dios Jesús de Nazaret Y usted lo sabe ¿O quizá Él quiso decir Que Dios se ha utilizado Por el diablo? Él quiso decir Que nosotros dos No somos nada A comparación de usted Pastor Eso quiso decir Porque yo tengo El cernimiento de espíritu Lo que usted quiso decir Es Ustedes dos para mí Son como los que dice Santiago Entran con el vestido Andrajoso Y el que entró Con vestido de lujo Vea Si yo llego allá Vestido Andrajoso Todos empiezan a cuidarme Pero si llega un hombre Vestido De lujo Con anillo Venga para adelante Y puede ser un sodomita Un lobo vestido De oveja Usted no sabe Tenga discernimiento La iglesia es de Dios Yo soy David Mi padre es el labrador Vosotros sois los pampanos Esta iglesia Fue comprada a precio de sangre Por Jesús Y no se metan con alguien Vea Si hacen tropezar A un pequeñito Mejor les fuera Que se hacen una piedra De molino aquí No les da autoridad Ni serpentes costales Ni trinitarios Ni mormones Ni adventistas Para meterse con un alma Dice la Biblia En Jeremías Todas las Ese quien Todas las almas son mías